Eh, plate con ley, ¿qué es esto? TVCast 2022, ¿qué es esto? José Antonio, claro. Claro, origen con escopeta. Los Pachos Quinteros. Hay que ser chileno, poner en alma en el rodeo. ¿Qué es esto? Chocolate que especial fiestas Pate de 2019, ¿por qué seguimos? Yo dije que se casaría el presidente de España. Ah, ya. Es... Trabajo... Mujer caucásica heterosexual opinando. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, ok. Quinta comisaría. Ya, es como un... Un zapping. Igual está bueno el formato. Voy a su... A ver. Veamos, veamos. ¿Homeruchino? ¿Es homeruchino? Hola, amiguitos. He venido a hacerles un recordatorio. Espérate, este no... A él no lo funaron, ¿no? Solo hay que pregunte, pero creo que al temeruchino lo hayan funado, ¿no? Espero que haya salido de la funa, mi papi. No, es el crosser. ¿El crosser no es el mismo? Ya, perdón. Estaba preguntando nomás. Estaba preguntando. Ay, mira. Escríbete en el link y búscalo. A todos los A de Jorge Alía en el Festival de Inca. ¿Por qué sigo esto? ¡Atención! 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 ¡Hay niños, chicos! ¡Hay cabrón! ¿Qué es esto? ¿Imitación culiapenca del güeyito ese? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No me acuerdo de esto alguna vez, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El clip del dinero. Pero ese es Cristian Goz. A mí no me engañan. Dinero. Ese es Cristian Goz. A mí no me engañan. A mí no me engañan. Oye, el meme... El meme revivió en este stream. La cagó, güey. Me acuerdo que sale. Dinero. Si poní el video... El siguiente video recomendado. Dinero. El del Dylan. ¿Qué tal? ¿Cómo va?